Autoridades de la Guardia Nacional División Caminos y el personal de Capufe atendieron el reporte del accidente volcadura de un tráiler que se registró en el kilómetro 192 de la supercarretera Durango-Mazatlán, esto a la altura del poblado Copala, en donde el reporte de las autoridades indica que este percance dejó solo daños materiales en el tractocamión, el cual debido al fuerte impacto y al salirse de la cinta asfáltica ocasionó se incendiar a su cabina. Este camión de carga transportaba refresco, lo cual ocasionó que en cuestión de minutos y al paso de los vehículos se registraron actos de rapiña, sin que los elementos de la Guardia Nacional pudieran hacer algo para evitar este robo por parte también de los propios lugareños, quienes al darse cuenta de este accidente, de forma inmediata llegaron para cargar algunos vehículos y marcharse del lugar sin mayores problemas. Para Canal 12 Noticias, con imágenes y con la edición de Donato Herrera, les informa Roberto Silva Díaz.